La Casa Blanca duplicó el monto destinado para atender desastres naturales en 2021. La suma de mil millones de dólares para la Agencia de Manejo de Emergencias fue anunciada por el presidente Joe Biden. Cuando ocurre un desastre, tenemos que estar allí para proteger y también ayudar a las personas a recuperarse. No se trata de estados rojos y estados azules. Todos lo saben. Se trata de apoyar a las personas y en los momentos más difíciles que enfrentan, estar listos con alimentos, agua, mantas, refugios y más. La Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos prevé una temporada de huracanes superior a lo normal, con 60% de probabilidades de que se formen entre 13 y 20 tormentas, de las cuales 3 y 5 podrían ser huracanes de categorías de alto nivel. El multimillonario anuncio, sin embargo, es apenas una porción de lo que Estados Unidos gasta para atender desastres naturales. En 2020, el país experimentó devastaciones causadas por al menos 22 desastres, con pérdidas que alcanzaron los 100 mil millones de dólares, según la Casa Blanca. El enfoque de la Administración Biden se centra en la importancia del combate al cambio climático en el escenario nacional y global como una prioridad. Al mismo tiempo, la Casa Blanca anunció en un comunicado el lanzamiento de un nuevo programa de la NASA para comprender y rastrear los impactos del cambio climático en los ámbitos locales y regionales. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. Gracias. 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 Gracias.